Cuando tienes mucho billete, todo el mundo te mide Y cuando te amas, nadie te ayuda Pa' todos los niños, no saben cuáles son No, 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 no Esa es la lucha de los cantabonos En Tanta Radio y los ojos vienen de todo Esa es la lucha de los cantabonos En Tanta Radio y los ojos vienen de todo Cuando tienes mucho billete, todo el mundo te ayudar El día que estamos, ya no va a estar en el mundo directo Ya está en el mundo directo, como mi canción Es difícil creer en tu, que en esta vida Esta salida, que se parece a mi vida Pero donde está, mis amistades, donde están mis amigos Ahora que soy pobre Sé que soy de ese hombre, sé que soy de ese lado Sé que tu voz ha vivido, tu futuro va a ser mucho Pero donde está, mis amistades, donde están mis amigos Ahora que soy pobre Que vengo con toda la Rusia, que te muero Y yo tengo que comer, que en esta vida Ya te metí en el avión Nunca dejé el Mercedes, pero donde está Mis amistades, donde están mis amigos Ahora que soy pobre Ahora que soy pobre ¿Dónde están esos amigos? ¿Dónde están esas mujeres? ¿Dónde están esas mujeres? ¿Gracias? ¿Dónde están esos amigos? ¿Dónde están esos amigos? ¿Dónde están esas mujeres? No llevan esto ¡Si va a tener dinero, no les va a tener! ¡C��� East 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 East! ¡Esta es la imagen! Si no tienes dinero, no tienes nada. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Si no tienes dinero, no tienes nada. Tranquilo, si no me ayudan, me doy esto. Vájate mucho. Si no tienes dinero, no tienes nada. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Si no tienes dinero, no tienes nada. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Si no tienes dinero, no tienes nada. ¿Por qué será? Esta es mi choquera vendrá la cabeza Porque será porque será porque será aunque serán Esta es mi choquera vendrá la cabeza Porque será cuando tenga mucho limpio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!